¿Será que en esta tierra estamos solos? ¿O los que ya partieron todavía están deambulando por ahí acompañándonos? Hoy, en Yulería, la vidente Erika Serrano nos resuelve esta y muchas más preguntas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenas! Me está temblando esto, ¿sabes por qué? Escucha, estoy más que emocionado de esta conversación que voy a tener con esta persona que usted ya la conoce porque la han visto en otros programas y no es que yo sea escéptico, yo sí creo en muchas cosas, sobre todo en el tema de las energías, pero cuando te empiezan a decir cosas antes de conocer a la persona y cosas que conocen sobre ti, yo digo, ¿en qué momento? Sí, 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 entonces vamos por buen camino. Y a mí siempre me gusta preguntar a las personas para entenderlas, para conocerlas, para que me deshaznen un poco y conocer un poquito más y ampliar un poco mi mente en muchos aspectos. Así es que hoy día tengo el placer de tener a alguien que además, yo sé que ayuda mucho a las personas, acá en este plano y en otros también, y nos acompaña entonces Erika Serrano. Muchísimas gracias, gracias por estar, hoy yo he apuntado un montón de cosas. Hoy yo feliz de estar ahí, conocerte. Muchas gracias, muchas gracias de verdad, ha sido un placer, es un placer tenerte acá. Y aparte, esto, desde que ya te empezaste a hacer cosas, al principio me asusté un poquito, pero empezó a sacar, ¿y cómo es la mente de uno? Porque dice, a ver ya, me habló, ah, de repente lo ha buscado en tal sitio, ¿no? Ah, googleo, ah, pero las cosas que me has dicho, digo, ya no coles. O sea, todas esas, con eso convives todo el día. Todo el día, todo el día, es mi don, desde muy niña lo tenía. Pero ese es muy agotador también. No, 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 para nada. En verdad cuando la gente va a mi consultorio, me encanta, me encanta aconsejarles, hablarles. Por ejemplo, si veo una enfermedad, decirles, oye, curate esto, que más adelante puede haber otra cosa peor y todo, entonces me encanta. Mira, pero ahora, pero las personas cuando, o sea, cuando van a tu consultorio para preguntar, yo te voy a hablar un poco en desorden, porque yo soy desordenadísimo, desordenadísimo soy. Entonces, cuando van a tu consultorio, van realmente porque quieren solucionar algo, o por curiosidad, o para que las ayudes a ser millonarios el día siguiente, o porque les resuelvan sus problemas y les evitas el hecho de trabajar ellos mismos. Sí, sería millonaria. Ya hubiera adivinado la tinta, hubiera adivinado un montón de cosas. Eso no se puede. Eso es suerte y los números te llegan. Ahora, la gente llega, sí, por muchas cosas que pasan, juicios, peleas, qué con las parejas, que lo primero que yo les digo, que todos estos amarres no sirven. Ajá, o sea, que es mentira eso. No, no, no. O sea, viene, me imagino, manda tu consultorio, por favor. Mira, cuando alguien te hace un amarre, tiene que cada seis meses volver claustiar, porque se desata. Ah, pero entonces sí existe, eso es lo que hay que ser constante en eso. Claro, sí existe, pero no hay que hacerlo. Ajá. Y eso es lo que yo siempre les aconsejo, no hay que hacer, no hay que irnos por ese lado. Ajá. Sí, claro, porque es malo además, ¿no? Aparte que es malo para tu generación y tu familia, olvídate. Desde ahí las cosas malas. Si tú quieres las cosas buenas, bueno, haz el bien. Ajá, sí, totalmente. Y eso se va encaminando, es una energía. Ah, por supuesto. O sea, cuando uno dice, y te dicen, ¿no? Haz el bien que conseguirás el bien. Claro que sí. Si tú activas bien, te vas a encaminar con eso, y tarde o temprano vas a llegar a eso. Pero si empiezas a construir mal, de una u otra forma, en algún momento, ¡juá! Se te revierte todo. Claro. Y no solamente a ti, sino que lo que están atrás tú y tu familia. O sea, entonces, ¿tú crees un poco, o bastante, no sé, esto de las constelaciones familiares? Ah, sí. ¿Todas esas cosas? Claro, claro que sí. Claro que sí. Olvídate, mira, hay gente que viene con problemas del abuelo, bisabuelo, que hicieron cosas y hay que curar eso. Ajá. Para que a la otra persona, ¿me entiendes? Comience a ver luz y camino, porque a veces hay obstáculos en las familias y uno lo sabe. A veces abortos, ¿me entiendes? Que ya no quieren, y tú sabes qué, olvídate, hay cosas planeadas para cada espíritu. Desde que está, ¿me entiendes? Dentro de la mamita, ¿me entiendes? Tiene un espíritu. ¿Pero por qué a veces, por ejemplo, las cosas que te pueden estar pasando a ti, tienen que ver con las cosas que le pasaron a tu tataratarataratarataratabuelo? O sea, tienen que ver un tema familiar. Porque son cadenas. Son cadenas, ¿me entiendes? Hay familias que llegan, por ejemplo, hace poco, abusaron de la bisabuela, abusaron de la mamá, abusaron de la hija, abusaron de la nieta. Y esto son cadenas. Para nosotros son tipos de entidades malas, ¿me entiendes? Que hay que liberar y hay que cortar. Entonces sí existe el mal y el bien. Por supuesto. Hay que irnos más para el bien, por favor. Totalmente. Pero yo en varias entrevistas que te han hecho, siempre te escucho decir, recen, vayan a misa. Entonces todo esto que tú cuentas, ¿tiene que ver con un tema religioso también o no? A ver, yo te voy a decir... Porque la religión es muy amplia también. O sea, hay religión católica, religión no sé cuánto, creencias. Yo no me voy a hablar la iglesia católica, evangelistas, cristianos. Mira, mientras que todos amemos a Dios y respetemos las cosas, todo bien. Ahora, el mal ha existido hace mucho tiempo. Toda la vida. Olvídate. Hay que saber cuidarnos. Si yo les mando que oren, es por algo. La Virgen nos cuida, muy aparte de Dios, pero la Virgen nos cuida mucho y nos protege a nuestros hijos. Cuando se hace el exorcismo, ¿me entiendes? Y se menciona a la Virgen, estas entidades que están adentro, malas, no pueden ni siquiera mencionar a la Virgen. Entonces, por eso siempre mando, yo siempre les digo, por favor, recen. Recen un rosario, un Padre Nuestro, que va a llenar de buenas energías. Yo siempre he escuchado, y te he escuchado a ti también, hablar siempre esto del infierno, el purgatorio, el cielo. La gente que hace el bien se va al cielo, la gente que va a hacer el mal se va al infierno. ¿Qué es hacer el mal? O sea, ¿hasta qué punto hay un grado de, si pasan los 10 pecados o los 7 o los no sé cuántos, te comportaste en este termómetro de la maldad, hasta acá vas al cielo o hasta acá y ya te vas para abajo? Bueno, la gente que mata, ¿no? Eso definitivamente se va de frente, la gente mala, egoísta. Y una vez que vas ahí no te saca nadie. Bueno, yo no soy nadie para decir, el Señor es el único que puede decir tus pecados. Claro. Y si tú te arrepientes, ¿me entiendes? Si te arrepientes, nosotros no somos, olvídate, todos pecamos, todos pecamos en esta vida. Y hay que saber, ¿me entiendes?, cambiar la situación y decir, si me equivoqué, me equivoqué, y tratar de cambiar. Hay mucha gente que a las últimas horas le dice, Dios mío, perdóname. Y en verdad es suficiente. Hay mucha gente que cuando se porta mal, buscan a la persona y le dice, ¿sabes qué? Te hice este daño, perdóname. Claro. Es real, además, el perdón. Es real, por supuesto. Mira, tú cuando recibes este don, porque así lo llamamos, ¿no es cierto?, es de muy pequeña, que te costó igual un tiempo irlo entendiendo y tuviste gente alrededor que te pudo ayudar, porque también esas personas, no sé si tu tía, tu abuela, tu mamá, también tenían esto. Sí, mi abuela. Entonces, ¿te ayuda con esto? Tú lo tomas eso como un don con la finalidad de poder ayudar a otras personas. Pero, por supuesto, bueno, en mi casa no es que me pusieron, tú vas a hacer esto, no. Eso va creciendo. Eso es lo que yo siempre le digo, porque hay muchos clientes que van, me dicen, Erika, enséñame. No se enseña. Claro. Mayormente dicen, es más, van sitios, ven por internet. No, eso se nace. Por favor, que tú sepas, pero no es que tengas el don. Claro. Y hay mucha gente que se aprovecha eso justamente para estafar a otros, ¿no? Exactamente. ¿Y hay forma de hacer cuenta de eso? O sea, cuando alguien, o sea, si alguien va a ir donde una persona, tiene que ir donde alguien que sabe. O sea, yo creo que las personas que tienen muchos clientes o van mucha gente, ahí no creo que estafen. Claro. ¿Me entiendes? No hay duda. Definitivamente. Eso es lo que yo pienso. Pero sí hay de todo. En esta vida hay de todo. Y hay que, por ejemplo, había una clienta que antes de llegar, llegó a mi consultorio, me dijo, Erika, mira, mi local está mal, se escuchan voces y todo. Y yo le dije, bueno, lo que yo veo es que, ¿para qué vas a hacer una limpia? Claro. Yo te lo puedo hacer. Pero de acá a seis meses se va a volver a abrir. Y vas a tener que volver a pagar. Hay que ser, las personas tenemos que ser así. Hay que decirles las cosas reales. ¿Me entiendes? Porque no vas a agarrar y decir, ¿sabes qué? Gasta. No, no, no. No es así. ¿Por qué? Porque hay espíritus terrenales. Y esos espíritus terrenales son de la casa y no van a salir por nada. Y ahora, por ejemplo, cuando se habla de espíritus y tal, a veces uno dice que puede haber un espíritu, ah, porque es una casa antigua. Ah, porque acá ha vivido antes, no sé qué. Ah, porque acá pasó algo. Pero puede pasar también eso en un departamento recién construido. ¿Por qué? Porque latié por la tierra misma. A mí me invitaron, me acuerdo, a un departamento que estaban construyendo y se escuchaba gritos. Y tuve que ir a limpiar. Era, los chicos que estaban construyendo no podían terminar. Eran unos gritos terribles. Es por la tierra. A veces en la misma tierra han enterrado mucha gente. Ha habido muchos asesinatos, muchas cosas terribles que se quedan, ¿me entiendes? Y eso hay que liberar. ¿Y cómo liberas eso? Se limpia, se limpia, aparte algunas oraciones y cosas. ¿Y por qué gente que se queda, por qué se quedan ahí? ¿Por qué no se van, no terminan de pasar? Porque es un sufrimiento. Ajá. Y no van a pasar, están estancados. Igual, hay gente, por ejemplo, los que están muertos, los que los matan, se quedan ahí. Por eso yo mando, por favor, cuando llegan, necesitas, me piden ellos, 17 misas, 18 misas. ¿Y por qué la misa? Porque hace que ellos puedan seguir subiendo y elevarse. Hasta llegar. Y llegar hasta donde todos tenemos que llegar y esperar a nuestro Señor, porque el Señor nos ha dicho que va a llegar para todos. Y ahora, por ejemplo, tú me decías, antes de comenzar con esta conversación que tenía una persona que estaba atrás mío, ¿Eso quiere decir que no ha subido? O sea, que no está en el cielo o... No, sí está en el cielo. A veces bajan y tienen contacto con uno, que era Fernando, ¿no? ¿Qué te dije? ¿Mi tío o mi abuelo? Tu abuelo. Tu abuelo, Fernando, estaba ahí y me dijo los nombres, ¿me entiendes? De tu familia, que me estaba indicando las cosas que hay que hacer, ¿me entiendes? Ahí me cuentas, creo, que... En TDAH, a veces me vas a olvidarme de las cosas. Así que dime que me curen. Oye, escúchame, y esto que tú, por ejemplo, ¿qué hacer cuando de repente... Claro, tú tenías a alguien cerca a ti, ¿no? Que era alguien que te aconsejaba, que te guiaba. Pero si alguien no tiene a alguien que te guía, por ejemplo, ves a un niño, ¿no? Tu hija, tu sobrina, alguien que de repente dices, mamá, he visto no sé cuánto. Lo que uno suele decir es, es tu imaginación, tranquila, no pasa nada. Que eso está mal. O sea, ¿cómo llevar a eso? Gracias a Dios que tengo mi abuela, mi madre, mis tías, que siempre sabían de todas estas cosas y siempre me guiaron por las cosas que se debe hacer, ¿no? Lo bien y lo malo, ¿no? ¿Qué se debe hacer? No cuando un niño te dice, ¿sabes qué? No puedo dormir en el cuarto, siento algo. Créeme. Porque los niños hasta una edad tienen ojos para ver, ¿entiendes? Y después de eso se cierra. Entonces se cierra. Justamente lo que te decía, póngale un vasito de agua, que no lo tome, sino es para que las energías se vayan, ¿me entiendes? Para que estos espíritus, es un conductor de luz, puedan tocar y se puedan retirar y no tocar a los niños. Y no decirle, ¿sabes qué? No, no va a pasar. Si te creo, mi amor, vamos a poder solucionar, yo estoy acá. Ya, pero por ejemplo, ¿eso le pasa a alguien, en este caso un niño, que puede tener ese don? Claro. O sea, no cualquiera le pasa eso. Hay niños que tienen dones. Pero hay niños que pueden ver algo sin tener dones. Es que casi todos los niños pueden ver. Ah, ok. ¿Me entiendes? Todos los niños tienen el tercer ojo abierto. Mayormente se cierra a los nueve años y los que tienen el don se abre a los nueve. Ah, ok. Y ahí siempre hay que estar, o sea, para guiarlos, en este caso. Así es. Puede ayudarlos para que ellos puedan avanzar sin miedos, sin obstáculos en la vida. Escúchame, tú me decías a veces que va gente también, o sea, tú estás en un lugar y aparecen estas, ¿cómo se les llama? Entidades. Entidades pidiéndote ayuda. Sí, mucho. ¿No es cierto? Llámate, ayúdame para poder elevarme. Sí. Digamos, eso quiere decir la redundancia, porque todavía no ha llegado al cielo. Pero ahí de repente tú puedes llamar a alguien que está en el cielo para que converse contigo. Jamás tú, es una falta de respeto tú llamar a alguien. Si ellos bajan es porque ellos quieren hablar contigo. Ya. Claro, porque hay muchas personas que no me despediría de mi abuelita, ¿no? Quiero hablar con mi tía y no sé qué y no sé cuándo. A ver, el teléfono, pues dile. Y yo les digo, no se puede. Claro. Pero en ese momentito puede bajar la tía o puede bajar solamente el papá o la mamá y hablar. Y tampoco es que se pueden quedar una hora. Ya, pero bajan no porque esta persona te está diciendo que los llame, sino porque de por sí. No, ellos llegan porque quieren estar. Claro. Hay personas que caminan con entidades que no son de repente, que no los conocen, sino familiares. Es como cuando tú entraste de vida a tu abuelo. ¿Y que estáis siempre acompañándome? Sí. No te creo. Igual con Carlos, que te dije, ¿me entiendes? Que vendía a ser bisabuelo, también, ¿me entiendes? Igual como viene caminando, viene caminando con tu hija. No te puedo creer. Así es. Yo en la calle puedo caminar y me hago la loca, ahora sí, para que no me estén preguntando, no con las personas, sino con las entidades. Porque si ellos saben que yo los miré, me siguen hasta mi casa. Y te pasan la voz. Ayúdame que haces esto, que no sé qué. Acá lo están viendo. No tanto así. Toda la mancha. No, no tanto así, pero sí, por favor, ayúdame. Entonces yo he tratado ya de cambiar. Una curiosidad. Cuando tú ves estas entidades, ¿cómo se ven? Es como un ser humano, o sea, no es un ser humano porque no es, pero físicamente, o ves algo así medio borroso, o si ves físicamente cómo es, ves tal cual. A veces se ven tal cual. Sí. Sí. Y ya sé que esa persona es una persona que ya tiene más de 10 años. O sea, yo te podré, no tengo una foto ahorita, no, mostré una foto y te digo, de estos cinco, ¿quién es el que estás viendo? Y lo identificas, o sea, lo ves tal cual. Sí, tal cual. No te puedo creer. A veces se ven en sombras, ¿me entiendes? A veces se ven oscuros, pero eso no significa que sean malos. Claro. Es según como vayan subiendo ellos, por eso hay que hacerles mitas, hay que orarles. ¿Y esto que dicen, no sé si es un mito o no, si aparece una entidad maligna y no sé cuál, insultala, dile lisura, no sé qué, para que se vaya. Uno jamás. ¿Eso es verdad o eso es mentira? No, no, no. Uno no puede tener esas cosas. Yo me acuerdo que limpié el Teatro Pidandelo. Ah, sí, sí trabajó ahí. Porque no sé a quién de los actores lo empujaron y me llamaron para ir. Y tuve que tener un trato con ese espíritu. Tuve que conversar porque no se quería ir. Es más, se habían limpiado mil veces. ¿Pero dónde se bajó? Tú le dices que se vayan a dónde. Es que no quiso, porque es algo terrenal. Como te decía, los terrenales no se quieren ir. Ah, son entidades terrenales que viven acá, entre nosotros. Exactamente. Y no se quieren ir, porque se sienten cómodos, porque no los aceptan en otros lados. Y te voy a hacer la vida imposible. Qué pesado. En tu casa. Entonces tuve que hacer un trato. Yo salgo con... Creo que Carlin tiene la foto que salgo conversando con él, con el espíritu. Sale toda la entidad, la luz, y yo converso con él para llegar a un trato. Ya. Y él me dijo, el espíritu, hasta las 11. El teatro cierra a las 10, hasta las 11. Cierran y yo no molesto. O sea, que hizo un trato. Lo que pasa es que como estas cámaras tenían que subirlas arriba, él no quería que lo molesten en su... En su espacio. En su espacio. Que es loco para entender hoy cómo vas a hablar con espíritu. Pero a todos los espíritus se les respeta. Y te digo la verdad. Te hablo de ser humanos que han sido acá. No estoy hablando de demonios. Tú eres casada, creo. Tienes familia. Sí, sí. ¿Y ellos cómo llevan esto, por ejemplo? O sea, porque saben de esto, de tu don. Pero claro que sí. Obviamente. Bueno, todos mis hijos tienen dones. Ajá. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cinco hijos tienes? Ah, sí. El don de... No, el 25, 23, 27. El don es de tu esposo, entonces. Hermoso, mi bebé. ¿De qué edad es? 25, 23, 17, 14 y 13. ¡Guau! Tres mujeres y dos hombres. ¡Qué bonito! ¿Y todos tienen don? Todos. ¿Tu esposo también o no? Mira, te digo que sí. ¿Sí? Sí, no sé. Yo creo que Dios nos juntó por algo. No te puedo creer. Él es nutricionista. Ya. Nada que ver, pero sí, yo creo que tanto estar conmigo... Claro, algo de... Ha sentido tantas cosas, entonces ya creo que está curtido ya. ¿Y tus hijos, ponte desde chiquitos, o tú ya sabías que podrían...? Es que cada uno tiene diferentes dones. Ajá. Los dones no son iguales. Mi hijo, el mayor, tiene el don de predecir, se adelanta. Tiene mucho con los sueños. Lo que él sueña, tal cual pasa. La de 23 también habla mucho, se adelanta, son diferentes. Ajá. El de 17 también tiene el don de predecir, ve, espíritu. La de 13, me he saltado la de 14 porque la de 14 es muy fuerte. La de 13 también ha visto muchas cosas, me dice, sabes que mamá, he visto esto, he visto lo otro. Pero la de 14 hasta me supera. No te puedo creer. Sí, me supera, es una niña que tuve que esconderla como me escondieron a mí en algún momento. La tengo que esconder para que no... Hasta que llegue su... Su momento, digamos. Su momento y poder que ella pueda... Y esto, este don como se le llama, ¿es bueno o es malo? Pero claro que sí. Todos los dones son de Dios. Si tú te enfocas en las cosas buenas, si tú te vas a enfocar en cosas raras, definitivamente no va a ser bueno. ¿Y de qué depende que alguien tenga un don como esos que tienen ustedes? No, eso depende de Dios, el don que el Señor te dé. ¿No? Y tú tienes la capacidad entonces de predecir, o sea, de saber. ¿Y es así 100%? O sea, tú dices, tú ya sabes muchas cosas que me imagino no vas a decirlas. No, siempre humildad, siempre humildad. Yo, lo que el Señor me vea, no soy perfecta ni nada, ¿me entiendes? De repente saldrá o no. Te soy franca, ¿no? Que digan mis clientas estas cosas. No, no, no me gusta. Hay muchos que me han dicho que sí, que esto, pero... Pero yo me imagino que tú entonces puedes saber un poco lo que puede pasar con el país, con el mundo. Pero, ah, su madre, pero si son cosas feas, debe ser una carga también para ti un poco complicada. Bueno, por ejemplo, con el presidente, yo dije que él iba a fallecer en la cárcel. Sí. Un presidente va a fallecer en la cárcel, bueno, lo sacaron. Claro. Y ahí nomás falleció. Así de esa entrevista, ¿verdad? Y me dice, ¿en qué época se estaba parado y coincidentemente era lo de él? Exactamente. Como también dije, que viene un presidente que va a estar en medio del teatro, que... Ah, que podría ser la cual. Bueno, ajá, y hay varios ahí que he visto que se están lanzando, que también hacen humor y tantas cosas, ¿no? O sea, podría salir una de estas personas que yo me imagino de quien estamos hablando. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y sería bueno para el país eso? Bueno, pero mira, hay dos que me gustan, muy buenos, que serían muy buenos, pero justamente yo les dije, es que siempre quien te acompaña, no hablo de pareja, sino quien te acompaña a asesorar el país, también es importante. Claro. Los consejos, el que esté al costado. Entonces, yo dije que estas personas, mientras que no le dan caso a un hermano y al otro, ¿me entiendes?, a una pareja, la situación iba a estar bien. Qué gracia. Esperemos, esperemos. Una preguntita, una más. Dale, todas, todas. Varias más, una de las tantas que vienen. ¿Todos tenemos a alguien que nos cuida? ¿Todos tenemos un ángel de la guarda, como se le dice o como queremos conocer? Todos. Todos. Todos, siempre. Y son siempre, no solamente en humanos, en animalitos, en muchos, en perritos, gatitos. ¿Cómo en perritos, que ellos son nuestros ángeles o ellos tienen su propio? A veces se aparecen en, como, a veces no sé si te ha pasado, que haces todo un peligro y un perrito te acompañó. Sí. Ese es tu ángel. Y no solamente que sea el perrito, sino es tu ángel. Yo he escuchado más de una vez también, y siempre he escuchado todo, que tú puedes saber el nombre de esa persona, de este ángel que te acompaña, preguntándoselo, y aparece de una u otra forma en algún lugar. Claro que sí. O sea, para saber el nombre de ese. Claro que sí. O sea, mi ángel vendría a ser mi abuelo. Sí. Y siempre está conmigo. Siempre, porque cuando entraste, estaba atrás tuyo. Sí. Entonces, yo siempre he querido, bueno, obviamente no los conocí, fallecieron muy... Es que tus ángeles todavía fuertes están acá en la tierra. ¿Cómo que mis ángeles fuertes están acá? Tus padres. Ah. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, el que te está cuidando es tu abuelo. Ajá. Mira. Y mira, tu bisabuelo a tu hija. Sí. Mira, mira, cuando ya cada uno nos toca partir... El bisabuelo de mi esposa. Ajá. Cuando ya nos toca partir, nos dan misiones. Y hay que seguir y hacer las cosas bien. Por eso yo siempre les digo, por favor, no se olviden de hacerle una misa. Claro. A veces nos olvidamos de hacerles una misa, un rezo que ellos necesitan. Con ese rezo, con esa misa, ellos van a poder subir más. Entonces, sí existe para los que creen y para los que no y quieren empezar a creer, ¿cómo se llama? Planos. Así es. O sea, espacios para mundos paralelos. Así es. Donde nos vamos a volver a juntar todos en algún momento. Así es. Incluidos nuestros animalitos. Animalitos también. Por supuesto. Hay muchos clientes que van y quieren hablar con sus animalitos. No van a hablar, pero les voy a decir las características de cada uno y dónde están, ¿no? Y tú cómo te sientes, por ejemplo, me imagino que tú te vas a sentir cómoda cuando viene gente que obviamente cree en lo que tú estás diciendo, con lo que ayudas, pero hay gente que de repente las son más escépticos. Hay clientes que han venido, por ejemplo, una. Más allá de los clientes de repente, ¿no? Muchos, muchos han venido y yo les he dicho, ¿tu papá es fallecido? Y yo le digo, no, tienes equivocado. Y yo le dije, no, no puede ser. Yo veo que su papá falleció. Y yo lo sentía porque estaba atrás. Y al último, después de la reunión, me dijo, no, mentira, sí, solamente te estaba probando. Hay mucha gente y tipo de personas que son así. Claro. Y con estas cosas no se juegan, ¿me entiendes? Porque cuando ella quiso hablar, ya no, ya se había ido. ¿Me entiendes? Porque no pueden estar tanto tiempo. Si bajan es porque quieren decirte a veces que te ama, te quiere, o que están ahí. A veces tampoco saben las cosas que pasan. Ojo. Ellos se quedan como en un plano ya para adelante. No es que bajen cada rato, oye, te hizo esta la persona o el hermano. No, no. No es así. Escúchame, este... Ay, ya me fui, te iba a preguntar algo. Ahorita me acuerdo, espérate. Ah, este... No sé si tiene que ver o no, pero cuando escucho sobre la ayahuasca, por ejemplo, siento que son cosas muy, no similares, pero que te ayudan a votar, a salir, a eliminar cosas que de repente así nomás no puedes y te hace estar mucho mejor. Eso es... Yo no estoy contra nada, yo te digo, porque cada uno y cada proceso, si mejora a la persona, qué bueno. ¿Me entiendes? Yo no lo haría personal, porque cuando tú estás elevado, yo no necesito un trago para no ver o irme, pero cuando tu espíritu está arriba, porque te elevas y puedes sentir y ver recién, otros espíritus que estén alrededor pueden entrar en ti. Y si no hay una persona guía buena, te quedas con esos espíritus. Entonces, por eso yo digo, si tienen a una persona buena que los va a guiar bien, bien. Por eso también... No estoy contra, porque hay muchas personas que se han sanado y están bien y han podido soltar todas sus cosas pasadas, y eso es bueno. Por eso cuando tú hablas hace un momento, tú no puedes forzar a alguien que... Es como estos juegos de Ouija, que a veces a uno chibulón le presta mucha atención, y dice, ah, no pasa nada. Es terrible. Pero sí es una cosa peligrosa, digamos. Pero por supuesto, es muy peligroso. Olvídate, el cartón, la Ouija, es terrible. Definitivamente baja una entidad. Se abre portales. La Ouija es, por favor, que están en su casa, no sé, ¿este es? Sí. Por favor, no jueguen eso. Ni el papelito con los nombres, ni la tijerita, que es lo peor. Ah, es el balador con la tijerita. El balador, es que todos esos se hacían. Sí, se hacían en el colegio de Macorra. Claro, terrible, porque no solamente es que te quedes en el sitio, sino que te llevas esos espíritus a tu casa. Mira. Ojo. Escúchame. Y este, por ejemplo, los extraterrestres. Me han hablado de los extraterrestres. Sí, no, yo creo que una vez, no sé cómo llegó, pude ver una foto de un extraterrestre, no sé si se llama el cliché de ese extraterrestre que conocemos todos, la figura me da como cabezón y no sé cuánto. Claro, claro, claro. Y tifonjón y toda la cosa. O sea, yo sí creo mucho en eso, ¿no? Sí siento que si vivimos en el mundo así. No, yo definitivamente, hay mucha gente que me va a decir, pero si tú crees en esto, ¿cómo vas a creer en ese extraterrestre? Uno tiene que tener la mente abierta. Yo sí creo porque sí me ha pasado. Yo no puedo hablar de la otra persona si no ha sentido las cosas. Yo sí lo he sentido. A mí sí me han hablado. A mí sí me han inducido. Yo he estado en un sitio con ellos. Esa es la que te dije que te inducí. Estuve en un sitio que no podía hablar. O sea, ¿con qué finalidad? Lo que pasa es que, como yo les conté, lo que pasa es que yo hice un libro. Ah, un poco hablando del futuro, de lo que iba a pasar. Y dijeron, no lo publiques. No lo publiqué. Que era, también había visto la muerte de cada uno con algunas cosas, con romanos que yo había hecho. Era un libro que había hecho de años y me dijeron que no lo tenía que publicar. Y ese día que yo lo había terminado, que ya había concedido todo. La editorial y todo. Me dijo, no, no lo puedes publicar, estas entidades. Porque vi una bola de luz que ya la había visto antes, cuando tenía 17 años. Y dije, ¿qué es esto? Y como que se alzó y se cayó, ¿no? De mi ventana y salió. Y dije, qué raro. Habrá sido una luz de un carro. Es que tú alucinas, ¿no? Pero cuando yo pongo mi libro, me acuesto y veo la luz de nuevo encima mío. Pero ahí sí me hicieron acordar. Porque tenía un team que yo no subiera ese libro. Entonces, estuve ahí en una camilla. Estas redes que me hablaban con la mente. Digan si es un sueño. No lo sé. ¿Me entiendes? Yo no voy a juzgar a nadie porque no juzgo. Yo les cuento lo que yo viví. Y me dijeron que no podía abrirlo porque eso no estaba bien, que iba a pasar cosas. Y dije, para mí no me importa. O sea, lo cerré. No era. Y este terrestre, su dedo doblaba acá. Era así de largo. Y acá doblaba. Y me pido el dedo en la frente, pero no me dolía. Yo sentía como jeve. Bueno, después es como que hubiera caído en mi cama. Y yo pensaba que estaba soñando. Porque una cosa así, dice, se está soñando. Lo desperté a mi esposo. Le dije, mira, ¿qué ha pasado? Ah, ya casada. Sí, ya estaba casada. Y le digo a mi esposo, mira lo que he soñado, que no sé qué. Y mi esposo me diría, me dice, ¿qué tienes en la frente? ¿Qué? Tenía todo esto rojo vivo como si me hubieran quemado. Tuve que ponerme clara de huevo ahí para que. No te puedo creer. Sí, entonces dije, Dios mío. O sea, dices, ¿esto es real? ¿Qué es esto? Claro. Tienes muchas confusiones. Y qué hay entonces, cuál es la diferencia entre, porque si estamos hablando de planos, bueno, el terrestre es fuera de la Tierra. Obvio. Pero esto también tiene que ver con fuera de la Tierra. O sea, es lo mismo el sol. No, esto no es tan afuera de la Tierra. Los espíritus es una vida paralela. Ajá. Es una vida paralela. Pero que como un objetivo más o menos similar o no. No, nosotros vamos a esperar hasta que el Señor baje. Mira, tenemos tantos planetas, tantas galaxias. Vida, olvídate. Sí, claro. Y ellos también deben tener sus energías. Ajá. Y definitivamente yo te digo, y esto se va a saber en cualquier momento. Y ya hay señales ya. Cualquier momento va a bajar un... Y nos van a decir, porque hay los grises que nos ayudan y nos protegen, ¿me entiendes? Estraterrestres. Hay los retilianos que son un poquito más asados. No voy a decir la palabra fea, ¿no? Pero por eso te digo, hay extraterrestres que nos cuidan, ¿me entiendes? El mundo para llevar una... Claro, sería un poco egoísta pensar que somos los únicos soberanos, mejor dicho, ¿no? Exactamente. Millones, millones. Eso es verdad. Pero yo sí. O sea, esta foto que yo tomé era un... ¿A mí me la puedes pasar? Sí, claro que sí. ¿Y la podemos publicar? Claro, claro que sí. Yo agarré y dije, no me han venido a visitar hace tiempo. Lo dije aquí. Ya. Y mi esposo me dijo, ¿a quién? No, es que no he sentido esa oriola, que no sé qué. Qué raro. Yo estaba hablando y en verdad yo lo tomé, lo tomó mi hijo. Yo estaba ahí sentada y vio algo y lo tomó. Bueno, yo estaba sentada, estaba ahí al lado, estaba atrás. Yo estaba hablando y no los veo hace tiempo, que no sé qué, no los he sentido. Perdón por la taranga, me dio a dónde estacionar. Pero ahí estaban. Como diciendo, acá estamos. Porque hay que preguntar muchas cosas más. Vamos a una pausita y venimos al toque. Hace poco estuve de viaje y me fui a un hotel. Me metí un cuarto, saladazo. ¿Por qué? Porque en el cuarto penaban. Pero tranquilo, yo dejé la saladera en el pasado y me fui a otro cuarto a dormir tranquilo y feliz de la vida. Así que tú también, relájense y tiremos esa saladera, dejémosla en el pasado y activemos nuestra suerte al toque. Con Betaltoque, la casa peruana puesta en línea con los bonos más atractivos del mercado. Que además te pagan los premios tú al toque. ¿Qué esperas? Regístrate ya en www.betaltoque.pe. Descarguen la app y empiecen a jugar. Gracias, Betaltoque. Muy bien, continuamos. Después de... Oye, acá uno puede preguntar 20 mil cosas. ¿Y a ti te molesta que te decían que estaban tantas preguntas sobre lo mismo? No, no, no. Me encanta, me encanta. ¿Sí? Sí. Yo con mis amigas o primas, me encanta y podemos conversar horas. Y a veces me preguntan, Erika, ¿qué puedo hacer? Y yo, si puedo ayudarlas, ahí las ayudo. No me canso, no me canso. Sí, porque el problema es que sea tan pesado con esa misma pregunta, ¿no? Pero yo me imagino, puede ser, una reunión y hablar en todo. Oye, Erika, una manita, ayúdame. O sea, ¿te perdiste la reunión? ¿Te perdiste la posibilidad de hablar de otras cosas más que...? Sí, pero, por ejemplo, cuando yo tengo mis vacaciones, sí tengo mis vacaciones. Y cierro todo. Pero cuando hay alguien que me necesita, yo los voy a apoyar, definitivamente. Guau, qué loco, ¿ah? Qué loco. ¿Tú ahorita, por ejemplo, en todo lugar al que tú entras, siempre ves a alguien? O sea, ¿o hay lugares en los que no hay...? No, hay lugares en los que no, pero, por ejemplo, en un cementerio. Ah, claro. Olvídate, yo no voy mucho. Bueno, tiene que ser alguien muy directo para que yo vaya a un velatorio, si no, se sientan al costado y se ponen a conversar conmigo. Y ahora, por ejemplo, hay muchos youtubers, ¿no? Estos chicos que salen, vamos al cementerio, a no sé qué, vamos a... Ay, sí. ¿Qué opinas de eso tú? Bueno, primero que hay, con mucho respeto, ya te he dicho, si quieren hablar, porque hay gente ahí en el cementerio que pide oración. Yo fui, en Noche de Patas, me acuerdo, fui y estuve caminando con, creo que era Gonzalo, y en el cementerio que fue en su... en lo que ellos tenían en ese, creo que era Canal 2, creo. Sí, sí, sí. Bueno, y me hablaban. Llevé mi maquinita y a la cual hablaban y me pedían oración, muchos. Entonces yo le decía, por favor, porque todo es con respeto, entonces me pedían oración, no solamente es el morbo, es el espíritu que salga, no. Hay que pedir un permiso, una oración o lo que ellos puedan. Y hay que protegernos para poder entrar también. Claro. Ojo, tú no puedes entrar así nomás. Tú hablas mucho del rosario también, ¿no? Que uno tiene que tener siempre un rosario para que te ayude, te proteja, te cuide. Sí, 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 por supuesto. El rosario, yo he dicho, familias que rezan el rosario, unidos y protegidos siempre van a estar. Y en verdad esto de las posesiones, el exorcio, o sea, de verdad un espíritu maligno, como se le llama, se te puede meter en el cuerpo. Claro que sí, claro que sí, lo he visto muchísimo. ¿Y eso por qué? Depende de qué, si uno es débil, si uno molesta a alguien, si uno de qué. Uno, que justamente hablamos de la ouija. A veces estás en una casa, o lo que el ayahuasca, o alguien tiene una energía mala, una brujería, te llaman tu espíritu en una mesa, ¿entiendes? Entonces, hay cosas para hacer, para destruir, cuando uno siente que no puedes, que estás durmiendo, y te sientes una sensación que a veces te llaman tu espíritu, y te hacen cosas. Entonces, en ese momento, uno se para y se orina a los pies. Ah, uno se orina a los pies para evitar. Y se rompe la mesa. Son cosas que les cuento para protegerse, para que se protejan, nada más. No, pero, ¿tú tienes dos preguntas? A ver, ¿qué? A mí las he apuntado. Ahí está. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Ya, yo tengo uno que es, ¿cómo puedo diferenciar un ente malo con uno bueno? Ahí está, ¿cómo puedo diferenciar un ente malo con uno bueno? Ok. ¿Tú sientes, ves? No, mi tía, en su casa, veía a una persona mayor, sentada en el sillón, veía en un periódico. Tenlo por seguro, si fuera malo, no estaría sentado en ese sillón, estaría haciendo daño. Te hubiera asustado, te hubiera sentido angustia. Las entidades malas se sienten. No sé, cuando entras a un sitio y sientes que... Sí, todo eso que fue una entidad. Son entidades malas. Si tú ves a tu tío, a tu abuelo, son personas buenas, al contrario. A veces dicen, oye, se presentan, pero se presentan porque quieren oración, para que puedan subir. Y no es que les digan, les digan que tengan que orar, pero hay que orar. Claro. Bueno, yo resto todas las noches. Ese es bueno. Como que sea así, chiquitín. Sí, estás comenzando. Ay, dale. ¿Qué pasa cuando sueñas con tus familiares y juntos? A veces quieren pedirte cosas, ¿me entiendes? A veces cuando hay muchos problemas familiares o cosas o angustias se sienten, quieren pedirte. Mayormente también te piden cosas ellos para poder subir. Ya les he dicho que son puertas que ellos van escalando. Según más oraciones, ellos van escalando más y subiendo. A tener ya una puerta privilegiada y que sean bien, buena aura y buenas cosas para poder ayudar, para que tengan fuerza, para que puedan bajar y puedan comunicarte. Es así. Tú me veías, desde hace un rato que me veías, o sea, tú eres como Superman. O sea, que me escaneas porque me dijiste, mira, tú tienes un problema acá, lo de la espalda, no sé qué, no sé cuánto. Y son cosas que realmente tengo. O sea, también puedes hacer eso. Sí. Puedo escanearte, por ejemplo, si van, hago que se paren o ahí mismo les digo, esto es lo que está mal y para que se vean. Hay muchas personas que, gracias a Dios, este don que tengo he podido ayudar a que antes que evolucione el cáncer se puedan curar. Y si han podido, les he dicho, por ejemplo, la próstata, el testículo derecho, esto, esto, anda a verte y han ido y efectivamente, y han estado a tiempo. Y eso es bueno, por eso siempre les digo, a veces si se van para verlos, los escaneo a todos. Ay, yo te voy a hacer una pregunta cuando paguemos las cámaras. Cuando me escaneaba me dijiste algo, quiero chequearle después por si acaso. No sé qué tanto más pregunta, porque de verdad, o sea, es un tema tan amplio, pero yo creo que conyugan de la mano una responsabilidad muy grande también, ¿no? Claro que sí, hay que ser responsable, hasta, como les decía, con respeto con todo. Yo respeto, olvídate a los espíritus, sea lo que sea, y saber con qué te vas a meter. Porque si uno va a limpiar y sabe que esta persona tiene un espíritu, hay que ayunar. Ahora, ¿qué tanto juega en contra que una persona de repente esté bajoneada, deprimida, en un momento complicado, vas a estar mucho más predispuesto? Y la superstición también te va a ayudar un poco a que te juegue en contra cualquier cosa que te puedan decir. Por supuesto. Los psicólogos pueden ayudarte muchísimo, como los psiquiatras y todo, cada uno en su rama, ¿no? Pero a veces la ansiedad y todo son miedos creados por nosotros mismos, ¿me entiendes? Que por eso te digo, hay que ver la realidad y que no se pueda confundir las entidades que entran, ¿me entiendes? Es para deprimirte, sentirte mal. Por eso te digo, hay cosas y hay cosas. Por eso te digo, hay varias ramas. Hay que ver a la persona. Cuando a mí me llega y me dice, no, yo tengo un espíritu que no sé qué, yo menciono algo que me diga esta persona. Si me lo dice, no tiene nada. Ajá. También hago, porque las personas que tienen demonios jamás van a mencionar las palabras que uno se les dice, ¿no? Yo no sé por qué cuando escuché un poco... Y es psicólogo. De fin, vaya a verse el psicólogo y lo mando el psicólogo. No es nada que ver con espíritus ni nada. Hay que ser real. Ahí está, ya ves, para que pongas en práctica también, pues. Es que yo siento, te juro, cuando empiezas a contar todas estas cosas, me hace recordar mucho la película Ghost, ¿no? Cuando Whoopi Wolbert recién empieza a descubrir este... El don que tenía. El don que tenía y empieza a aparecer gente, o sea, no gente, de estas entidades. Claro, a ti te pasó esto de chicas, pero me imagino que cuando estás en una sesión deben aparecer más de una que te dice, por favor, ayúdame. Claro, hace ratito me fui, porque me habló y te mencioné. Ah, sí, yo estoy con la clienta y me dice, ya, sí, y viene otra. Ah, sí, ¿y quién es? Tengo que estar, y a veces tengo que estar en varios... ¿Y qué? ¿Qué me dices? Y a veces no hablan tan bien, por eso yo les mando lo que digo, los rezos, para que puedan hablar mejor. A veces no hablan, pero trato de escuchar, ¿no? Y todos manejan el mismo idioma. Ahora, me hablas de inglés, hay muchas veces que yo he hablado en mudo, he hablado en francés sin saberlo, he hablado en varios idiomas sin saberlo, ¿me entiendes? Porque he tenido una persona que habla así. ¿Y qué es lo que tú, me imagino al margen del tema del rezo, le dirías a las personas, a la gente, para hacer de este lugar en el que vivimos algo mucho mejor y vivir tranquilos con nosotros mismos y con el resto? No, uno se tiene que portar bien. Hacer las cosas bien, uno se tiene que portar bien, definitivamente. Olvídate el rencor, la envidia. La envidia es peor que la brujería, les digo, por favor, eviten eso. Es mucha envidia, ¿no? Y ahora con el tema de las redes sociales se visualiza mucho más todavía. Dime a mí, claro que sí. Wow. Y siempre van a hablar mal de uno y es la verdad, uno no puede condenar a otra persona. O sea, uno no sabe qué pasa con esta persona. Todo da vueltas igual siempre, ¿no? Exactamente. Siempre. Cada uno tiene sus pecados, uno tiene que saber votarlos y hablar y si tiene que hablar con un padre o no tengo que hablar con un padre. Bueno, cada uno en su tema, cada religión. Ajá, eso es verdad. Pero ahora también hay un tema que es que hoy más que nunca vivimos como que muy acelerados. Ah, sí. Y vivimos pensando en mañana, en mañana, en mañana, en mañana. Y claro, y es fácil decirlo, no, vivamos el momento, vivamos el presente, pero es bien difícil también, ¿no? Pero a mí me dice, ¿y qué me va a pasar acá en un año, en dos años? Claro, por eso te digo. Bueno, yo te doy fechas, por ejemplo, de tu trabajo, las fechas, las mejorías, que te va a ir bien, o si veo un matrimonio, o si vas a viajar en esta fecha, pero te doy de acá a unos cuatro o cinco meses. Uno puede cambiar su vida, ojo, uno puede mover. No, olvídate, yo te voy a ayudar cuatro, cinco, seis meses. Erika, ¿cuándo me voy a vender este? Mira, a mí me marca entre enero, febrero, la fecha, me puede salir el número, le puedo decir. Pero si ya está muy lejos, trato, mira, va a salir más o menos, pero tienes que venir más o menos en esa fecha, acá en seis meses, para ver si se acercan más los números, las fechas, para yo poder ayudarla. Ojalá yo te estoy tratando de vender unas cositas, ojalá que se vendan pronto también. Claro que sí, claro que sí, yo te ayudo. Erika, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tomarte el tiempo de venir hasta acá, y ya sabes, si quieren visitarte, darnos tus redes sociales, o el lugar donde quieras. No, Erika Serrano, mi número telefónico es 922-422-683, yo lo voy a poner. Lo podemos poner sin problema, ese número. Claro que sí, para que llamen a Malena, mi secretaria, que las puede ayudar. Ese teléfono, cómo va a sonar, pero ya sabes, siempre con respeto, que es lo más importante de todo, Erika, de verdad, muchísimas gracias. No, yo feliz, yo feliz de haber estado con ustedes, contigo, feliz de conocerte. No, igualmente, y acá estamos tranquilos en este espacio, ¿no? Sí, está tranquilo. Hay gente buena y todo bien. Sí, la energía está bien. De verdad. Se nota, sí. Se siente. Se siente, la energía está bien. Ya hubiera sonado, ya hubiera movido, ya... Está tranquila. Muchísimas gracias, Erika Serrano. Gracias. Chulerías llegó gracias a... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Vale!